Saludos a todos y muy bienvenidos a OZeroT Strategy. Volvemos a Portugal en esta nueva era que iniciamos en el séptimo capítulo ya de nuestra campaña al Europa Universalis III Death and Taxis con nuestros queridos portugueses. Y vamos a ver si ya alcanzamos esa mítica tecnología naval 12 que nos va a permitir desvelar ya el nuevo mundo y empezar con esa idea nacional a descubrir todas estas zonas y a expandir aún más nuestro ya bastante bollante imperio colonial. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra. Aquí veis que Tuat falló la colonización marroquí y bueno, podemos enviarnos otros colonos, tampoco me interesa especialmente, pero sí es cierto que tenemos esta misión que nos da un núcleo en Marrakech y nos da, tenemos aquí otro núcleo en Safi. Así que bueno, habría que estar pendientes de si nos merece la pena otra garra más contra el sultanato marroquí. En cualquier caso, vamos a darle un poco de velocidad y a ver qué opciones tenemos ahora mismo. Ya veis que el prestigio es bastante bajo, la infamia está en cero como es normal y la legitimidad va subiendo poquito a poquito. Ya sabéis que tenemos un nuevo rey y bueno, todo lo que yo conlleva. Así que nada, vamos a seguir subiendo poquito a poquito. Tenemos un rey bastante bueno, ya veis. Y nos podría dar paso a bastantes decisiones que tiene cada nación y que tienen que ver con las habilidades de diplomacia, militar o administración del rey. Pero bueno, como no cumplimos la mayoría de estos requisitos por el tema de las barras, de cómo las tenemos colocadas, pues no me voy a preocupar especialmente. Si bien es cierto que sí que me gustaría que esta la pudiéramos lograr cuanto antes. Ya veis que nos faltan las Canarias, Cape, Río de Janeiro y Cabo Verde. Y Tierra contra Naval, menos de cero. O sea que ahora mismo tenemos Naval a dos. Habría que cambiarlo. Bueno, esto nos costaría un poco. Pero bueno. Bueno, aquí ya veis que ha aumentado la tecnología de producción. Pero estamos atentos a esta, a la Naval, que va a ser la clave. Aquí bueno, ya va creciendo poquito a poquito esta colonia. Veis que el mantenimiento está a tope. Nuestros barcos están más o menos ubicados en los sitios en los que podría haber piratas para evitarlos. Y habrá que formar una flota de carabelas extra para empezar esas exploraciones que, bueno, nos van a costar bastante dinero al principio. Pero yo creo que tenemos que hacerlo cuanto antes. Ya que tenemos esta base, vamos a ir a por nuestros objetivos de la partida, que ya sabéis que son Brasil, Sudáfrica. Y vamos a intentar conectar la zona del Golfo de Guinea con el Cuerno de África un poquito. No evidentemente de manera horizontal, sino más bien conquistando la costa. De todas maneras, creo que el continente, la zona interior, no se puede colonizar, lo cual tiene cierta lógica. Y sí se puede hacer en el Victoria 2, que es el juego en el que ya estamos hablando de eras de colonizaciones distintas, de otra época. Así que, como digo, vamos a intentar, por lo menos en este episodio, descubrir varias zonas en el sur de África, etc. Y lograr, a través de estos puntos, empezar ya a enviar nuevos colonos, sobre todo a esos puntos que hemos hablado en África, que serán aquí Guinea, el Golfo de Guinea, el Cuerno de África y Sudáfrica. Y a partir de ahí, yo creo que tendremos ya control absoluto del continente africano a través de esas bases y podremos establecer un poco nuestro dominio y hegemonía sobre todo el continente africano. Y quizás también sobre el americano, no lo olvidemos, porque también me interesaría llegar cuanto antes a las Antillas y de ahí hacia Brasil. Bueno, pues seguimos esperando. Ya veis que en febrero del 46, en dos añitos, tenemos esa tecnología. Y aquí, bueno, nuestros generales están preocupados porque nos centramos demasiado en la flota. Y la verdad es que tienen razón y como quiero esta decisión, y ya veis que tenemos que tener un poco de tierra, voy a enviar un punto gratuito a tierra, lo cual quizás repercute en la tecnología naval, no estoy seguro. No, no aparece. Voy a verlo por aquí. No, no especialmente. Bueno, sí, 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 se repercutió un poquito. Pero bueno, lo vamos a dejar así porque es cierto que necesitamos ese imperio colonial y que tendremos que tender hacia mar cuanto más posible en vez de hacia tierra. Pero si podemos conseguir en un primer momento del juego esta decisión de establecer una red de comercio, vamos a ganar muchísimo, ya veis. Muchísimo. A ver qué tal nos va, porque ganaríamos un 20 más 20 de atracción de llamada al centro de comercio hasta el final de los días, por así decirlo, hasta 1929. Así que nada, vamos a ir esperando poco a poco a que llegue ese momento. Y en primer lugar yo creo que vamos a ir a las Canarias y después vamos a bajar un poquito hacia acá, hacia esta zona, enviar quizás algún colono. Y seguramente vamos a enviar desde aquí, desde las razones, una pequeña expedición a ver qué vamos encontrando. Eso sí, con cuidado de no perder los barcos, que no me gustaría llevarme esa nefasta sorpresa. Bueno, voy a subir otro poco la velocidad, ya que es en el año 46 cuando vamos a ver verdaderamente cambios en Portugal, o vamos a empezar con los cambios. Bueno, ya veis, 928. Por aquí producimos esclavos. Bueno, hay una alianza contra Aguignón, Fuá. En fin, no nos centramos en eso. Aquí este oro, a ver si cuando tengamos el núcleo, que es en el 52, no nos queda ya tampoco mucho, pues empezamos a producir también bastante más dinero. Ojalá eso va a venirnos muy bien, ya que estas provincias, bueno, ahora son cristianas. Pero por ahora no nos producen gran cosa, ya que no están del todo asimiladas. Ya veis que en tarifas, un total de 16,12. Mientras que aquí tan solo 2,01. Y lo veis aquí, cultura no distante, distancia ultramarina. Y bueno, pues esas cosas nos dan ese tipo de problemas y luego influyen en los impuestos, desde luego. Ya veis que no hemos sido los únicos que se han atrevido a establecer bases en África. Puesto que, bueno, nos llama Castilla una guerra, a ver contra quién. Vaya muerto Enrique el navegador. Esto no me viene nada bien. Contra Inglaterra. Nosotros no podemos intervenir. Porque no, no podemos. Otra vez se nos baja el prestigio enormemente. Y ha sido una pena que haya muerto ese investigador que me estaba dando tantos beneficios de cara a la investigación naval. Y que ahora, evidentemente, esto se va a retrasar. Ya veis, se ha retrasado unos cuantos meses, casi 8. Bueno, no sé si era en febrero. Si era en febrero son unos pocos más, ya veis, 10. Y bueno, ya tenemos Arguín totalmente colonizada. Así que ahora tocaría la construcción de unas murallas en primer lugar, un fuerte. Y aquí esta alianza que me propone Castilla no se la voy a aceptar hasta que no acabe la guerra. No vaya a ser que tengamos problemas. Están en guerra contra Inglaterra, Escocia y Navarra. Supongo que quieran recuperar este núcleo, evidentemente. Tienen núcleos también en Beira. Por lo tanto, los castellanos pueden suponernos un problema en el futuro. Y hay que tener cuidado. Bueno. Una ola de oscurantismo. Y... Bueno, pues vamos a ir a por esto, aunque me suba el riesgo de revuelta. El ejército, voy a ver el mantenimiento. Está arriba del todo, voy a bajarlo un poquito. Que ya decía yo que estaba gastando un montón. Vamos a dejarlo así. Y vamos a rezar porque a los castellanos no les dé por atacarnos aquí. Que como digo, tienen un núcleo. Y seguro que empiezan a estar tentados. Bueno, a ver estas ofertas de comercio. Unirnos a la Liga de Venecia. No lo sé. Porque... Bueno. El centro comercial de Lisboa ha desaparecido. Y esto ha debido de ser porque no tenía suficiente llamada. Bueno, pues al desaparecer no nos queda otra. Que unirnos a una... A una... Liga comercial. Y ya espero crear... Un centro de comercio en Lisboa de nuevo. Pero no sé cuándo. Porque cuesta bastante dinero. Y bueno, va a estar complicado. Pero vale. De momento vamos a aceptar... Lo de la liga comercial. Y pues... Una auténtica pena. Porque... Me venía muy bien el centro de comercio. Y ya veis que crearlo... Me cuesta... Me parece que son 500 o algo así. Por aquí hay que estar pendientes a ver si... Me sale algún... Voy a contratar a este. Y a ver si me sale algún colono... Perdón, algún... Investigador o... Prohombre... Del consejo que me sea útil. Este, bueno, no me viene mal. Pero tampoco es el que estaba esperando del todo. Bueno, y aquí... Vamos a ir... Vamos a mover un poquito... No sé si hay innovación o nada. Voy a mover hacia centralización. Ya veis, se levantan pretendientes aquí. Vamos a subir... El ejército... Por aquí. Y en el siguiente turno vamos a por ellos ya. Vamos para allá. No tenemos líder. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a atacar. Aquí esta oferta... No sé por qué me la envía constantemente. Me gustaría estar liados con ellos. Pero me meten en guerras cada 2x3. Y me bajan el prestigio un montón. Y eso influye también en el centro de comercio. No digo que sea el único motivo por el que... Ha desaparecido el centro de comercio. Pero sin duda ha influenciado. Bueno. Ya veis, aumenta la tecnología... De comercio. Y estamos en el 47 y todavía no tenemos... La naval. Es impresionante. Ahora es en mayo. Madre mía. Me está tardando. Bueno. Aquí viene un general. Vamos a contratarlo. Y al fin podemos ya desbloquear esta tecnología naval. Aquí a ver si acaban de morir estos rebeldes. Que están bastante pesados. Vamos a poner este general aquí. Y en cuanto acabemos con los rebeldes. Vamos a empezar ya a adoptar una nueva idea. Voy a subir por aquí. En este caso voy a subir gobierno hasta el máximo. Para intentar lograr una segunda idea pronto. Bien. Aquí ganamos otra vez. Y yo no sé qué pasa con estos rebeldes. Que no se cansan. Vale. Ahora está. Bien. Pues tal y como están las cosas. No nos queda otra. Que esperar a que se acabe el año. Porque estamos muy mal de dinero. Y una vez se acabe el año vamos a cambiar la idea. Lo cual nos costará bastante estabilidad. Ya lo vais a ver ahora mismo. En cuanto pongamos esta. Que es la conquista del nuevo mundo. Una alianza de Borgoña. Que evidentemente rechazamos. Y vamos a esperar como digo. A que pase este terrible año. Estos años han sido bastante malos para Portugal. Hemos perdido el centro de comercio. Que es una pena. Pero bueno. Ya crearemos uno nuevo. Cuando empecemos a descubrir toda esta zona. Y empecemos a colonizar. No vamos a hacer que sea Venecia quien se lleve el beneficio de toda esta zona. Sino nosotros mismos. Así que va a haber que ahorrar. Va a haber que prepararse muy 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 bien. Para los cambios que están por venir. Bueno. Pues vamos a cambiar ya la idea. Vamos a poner. La conquista del nuevo mundo. Allá vamos. Ya veis que bajan en 3 nuestra estabilidad. Y tenemos que subirla cuanto antes. Vamos a subir aquí. Hasta el tope. Y ya podemos reclutar exploradores y conquistadores. Pero como veis son también muy caros. Nos cuestan 50 ducados. Pero como no nos queda otra. Y queremos empezar esto cuanto antes. Pues voy a reclutar un explorador. Voy a bajar el mantenimiento. Y si hace falta que inflaccione un poco. Estoy dispuesto a hacerlo. Empieza la época de las exploraciones con Portugal. Vamos a movernos primero hacia el sur. A ver estas dos carabelas. Bien. Ya veis que vamos descubriendo nuevos sitios. Bueno. Y empezamos ya a llegar a esta zona de Guinea. Que es la que tenía en mente. Nuevas islas. Gambia. Bueno. Aquí no sé si podemos colonizar. O esto depende. No. Terra incógnita. Ya veis. Por aquí podríamos seguir. Hasta Mali. Pero tampoco tiene mucho sentido. Bueno. Seguimos un poquito. Y hay que estar pendientes del mantenimiento de los barcos. A ver cómo andan. Bueno. Nigeria y Gabón. Esta isla es la que quiero yo para mí. Aquí está Gabón. Podríamos enviar colonos ya. Y es muy probable que lo haga. Pero mi economía como veis está un poquito resentida. Y por lo tanto no puedo arriesgarme del todo. Voy a enviar los barcos de transporte. A ver si por algún casual puedo embarcar estas tropas y llevarlas a las Canarias. Aunque me parece que necesitaríamos un explorador. Perdón. Un conquistador. Para ello. Bueno. Seguimos descubriendo territorios. Aquí nos enfrentamos a estos piratas. Y ya veis que hemos producido unos documentos muy legítimos. Que nos dan núcleos en varios sitios. Vamos a ver dónde son exactamente. Bueno. Tenemos este en Safi. Y tenemos uno en Galicia y otro en Andalucía. Es curioso. Y sigue siendo de Inglaterra. Dije que no me metería en asuntos europeos. Y voy a mantener mi palabra. Pero bueno. Estos núcleos me vienen bien. Por si acaso. En algún momento hay que usar la fuerza. Para algo. Y bueno. Voy a ver la flota inglesa cómo va. Vale. Bueno. Pues aquí ya veis que tenemos a estas tropas. Que vamos a embarcarlas. Y a ver si por un casual pueden desembarcarse aquí. Si no lo haremos el año que viene. A ver. Vamos a cogerlas y enviarlas. No. Ya veis que no. Bueno. Pues el año que viene. Lo vamos a hacer. Voy a dejar a toda la flota aquí. Vamos a hacerlo bien. Dejamos aquí toda la flota. Y vamos a seguir investigando. Vamos a ir hasta las Azores. Vamos a descubrir toda esta zona. E ir limpiando un poco el mapa. De todas estas zonas que hasta ahora desconocíamos. Bueno. Y por qué no. Vamos a adentrarnos. Poco a poco. En esta zona. Voy a bajar la velocidad. Y vamos a disfrutar más tranquilamente. De este bello periodo. Que sin duda la economía sigue siendo un poco débil. Pero estamos ya muy muy cerca de empezar a lograr objetivos verdaderamente difíciles de lograr. Y que bueno. Nos han costado lo nuestro. Pero ya veis que hemos seguido el buen camino con Portugal. Y poquito a poquito vamos logrando pues esos pequeños objetivos que como digo nos estábamos proponiendo. Ya tenemos la época de los exploradores. Los primeros yo creo que de todo el mundo. Y vamos a aprovecharlo y vamos a intentar sacar el máximo partido. A ver si nuestra economía responde. Y podemos hacer un esfuerzo colectivo para lograr pues conquistar toda esta zona de las Antillas. Etcétera, etcétera. Por aquí también me gustaría ir a Gabón. Tengo que enviar exploradores. Aquí en las Canarias lo mismo. Así que vamos a necesitar un conquistador. Yo creo que va a ser el siguiente paso. Y ya veis que hay otra islita. Como es una tarea dual no se trata solamente de enviar los barcos. Sino de también meter tropas y meter colonos en cada uno de estos descubrimientos. Y evidentemente eso solo lo puede hacer un audaz conquistador. Y claro, la economía pues no está ahora mismo para esos viajes. Pero bueno, seremos pacientes como hemos sido siempre con Portugal. Y una vez lo tengamos pues yo creo que ya vamos a empezar a establecernos bien. Bueno, por aquí estamos al 80 y pico por ciento. Y yo creo que me voy a dar la vuelta ya. Porque estas dos carabelas han sido muy atrevidas y han viajado a lo desconocido. Y yo creo que tienen que volver ya. Porque no me gustaría que se hundiesen, claro. Están al 80. Ya estamos en la costa de Florida como podéis ver. Y vamos a volver ya. Vamos a volver a Madeira. Y me gustaría muchísimo enviar aquí un colono en Florida. Y de hecho lo voy a hacer en cuanto ande un poco mejor de dinero voy a enviar un colono. De hecho no voy a esperar andar mejor de dinero y voy a subir la tesorería. Aunque vayamos a inflaccionar. Voy a enviar un colono. A ver si tenemos suerte. Ya veis que la oportunidad es del 95, 97 por ciento. Voy a llevar también tropas hacia América. Y esta primera base en Florida me va a permitir extenderme un poquito por las Antillas y con más comodidad hacia Brasil. No aspiro a colonizar todo el norte de América, ni el centro, ni nada por el estilo. Simplemente quiero ir a Brasil. Pero vendría bien llevar... Bueno, aquí las galeras las voy a dejar porque se van a hundir. Así que voy a coger... Voy a hacerlo bien. Voy a coger las galeras y las voy a dejar a lo suyo. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete galeras que aquí se quedan. Y estos pues no se pueden embarcar así directamente. Así que tenemos que sacar al mar los barcos y enviar nuestras tropas. Estaría muy bien que estos revoltosos gallegos, estos gallegos nacionalistas que están aquí en revuelta contra Inglaterra, consiguiesen su objetivo, porque así Galicia podría ser mía, sin meterme con Inglaterra. Así que también estaremos atentos a ese movimiento. Y aquí vamos allá, vamos a movernos. Voy a enviar las galeras de nuevo a Lisboa, que es donde más falta hacen. Y a seguir esperando un poquito a ver estos colonos, a ver si llegan. Bueno, ya veis que sufren bastante los barcos en estos viajes. Y que tienen que ir bien preparados, porque si no, todo el tránsito es duro. Aquí están sufriendo un montón. Ya veis que igual incluso se me hunde alguno en el viaje de regreso. Todo depende de si llega este colono o no. Vamos a aceptar el matrimonio. A ver si hay suerte. Bien, han llegado estos colonos, perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer asentamiento aquí en el Nuevo Mundo. Y quién nos lo iba a decir, porque yo tenía idea de ir hacia Brasil, pero he visto aquí Florida tan a tiro. Y he dicho, bueno, pues nos quedamos con Florida. Aquí no pueden entrar todavía los barcos. Y no se pueden reabastecer de ninguna manera. Bueno, el problema es que tenía un poquitín bajo el mantenimiento de las tropas. No sé en cuánto lo tenía. Uf, abajo del todo. Y lo voy a tener que subir, porque no quiero que se me mueran de hambre, ni que los coman unos caníbales. Así que vamos a enviar de nuevo estos barcos. Van a ir hacia las Azores. Ya habéis visto que Castilla nos ha declarado la independencia. Nos ha proclamado esa garantía de independencia. Lo cual se lo agradecemos. Y yo creo que este año que viene va a ser el momento de conquistar las Canarias, de contratar un explorador. Y enviarlo a las Canarias en primer lugar. Y en segundo lugar hasta aquí. A ver qué tiene la Florida. Bueno, vamos descubriendo poquito a poco zonas interesantes, nuevas rutas. A mí me gustaría que fueran por aquí los barcos. Para desbloquear toda esta zona. Bueno, primer contacto. Voy a intentar traducirlo. El viejo mundo y el nuevo mundo están llegando a un contacto por la primera vez. Esto tendrá vastas consecuencias. No solamente oro y colonos, sino que cruzarán el océano. Pero también lo harán la enfermedad y la guerra. Una nueva era de intercambios ha empezado en ambos lados del Atlántico. Bueno, pues vamos a aprovechar esta oportunidad. Evidentemente. Así lo vamos a hacer. Y a ver qué tal. Nos va poquito a poquito a los portugueses. Que yo creo que nos irá bien. Voy a intentar bajar un poco hacia acá. Para buscar una ruta directa hacia Brasil. Y enviar un colono a Río. Bueno. Aquí estos barcos ya veis que están reparándose. Después de ese tortuoso primer viaje que han hecho. Y que bueno, no han aguantado bien. Voy a crear un puerto. Vale. Más colonistas. Eh, colonos, perdón. Ya veis que los rumores de nuestra búsqueda del nuevo mundo han llegado a más gente que se quiera empezar una nueva vida en el nuevo mundo. Así que ganamos un colono. Perfecto. Y aquí tenemos que hacer un puerto sí o sí. El problema es el dinero, como siempre. Pero ahí hay que hacer un puerto. No sé dónde tengo, en qué colonia tengo un puerto. De momento solo en Infi. Voy a enviar a los barcos a Infi. Porque no estoy seguro de ahí, de que se estén reparando ahí. Bueno, ya tenemos Cabo Verde. Como podéis ver. Y solo nos queda, pues simplemente, seguir un poco insistiendo. Voy a insistir aquí. Y con mucha cautela vamos a desbloquear todo, toda esta zona. Vamos a dejar a los colonos de Florida que intenten sobrevivir como puedan. Ya veis, oportunidades del 99% para el próximo colono que queramos enviar. Y a ver qué tal nos sale. Matrimonio Real de Francia. Y a ver qué tal nos sale este siguiente año. Que estamos en el 49. Ya vamos a ir al 50. En el 52 tenemos núcleo. Bueno. Y aquí más lugares que seguimos descubriendo. Y antes de que esto se ponga feo, vamos a enviar a nuestros barcos a un puerto para que se puedan reorganizar. Bueno, aquí ya veis que le sube la organización y se reparen estos barcos. Lo que vamos a hacer va a ser conquistar ya, inmediatamente, un conquistador. Vamos a contratarlo. Lo reclutamos aquí. Ya veis 50 educados. Son muy caros. Y en primer lugar vamos a hacer que vaya hasta esta zona de las Canarias que quiero que descubran de una vez por todas y poder enviar nuestros colonos. Para saber que aquí no va a venir nadie más y estar tranquilo. Y luego vamos a ir a Cabo Verde. Aquí vamos a intentar alguna de estas zonas. Y vamos a intentar sobre todo este golfo. Que lo necesitamos evidentemente por sus recursos y por su posición estratégica. Y porque como habíamos dicho es un objetivo de los que nos hemos marcado. Bueno, aquí tenemos este hombre que nos da prestigio y oportunidades para los colonos de más 15%. Así que lo aceptamos. Sería tontería lo de la estabilidad porque como veis ya está más o menos a tope. Bueno, si él más o menos está a tope. Y bueno, pues voy a bajar un poco la tesorería. Porque ahora mismo entramos en déficit. Es que este es un problema muy muy serio. Voy a dejarlo un poquitín más abajo. A ver si así nos libramos del dichoso déficit. Y aquí vamos a enviar... A estos exploradores. Bueno, a esta tropa comandada por un explorador. Hacia las Canarias. Y alguien ha descubierto... El de Yuff. No entiendo cómo lo ha podido hacer antes que nosotros. Bueno. Vamos a estar al loro. Y por aquí estas carabelas. Vamos a esperar a que mejoren. Vamos a las Canarias. Y ahora sí que sí empieza esta colonización de las islas. Que como veis ya no es el ser terra incógnita. Nos impide el acceso a tropas. Ya que están comandadas por Ruiz de Almeida. El conquistador que será por siempre conocido por la conquista y descubrimiento de las Canarias. Bueno, vamos a enviar un... Y otro que investiga... Ah, con mi... Bueno, estas zonas tampoco me importan. Es aquí en Europa. Así que me da igual. Bueno, ya vamos allí. Con nuestros colonos a las Canarias. Y aquí tendríamos que tirar hacia Plutocracia. Bueno, pues como no quiero pasarme tampoco mucho más de esta barra. Aquí Aristocracia ahora mismo. Bueno. Aristocracia es más militar y Plutocracia más comercial, como podéis ver. Más centrada un poco en... En las aspectos más comerciales. Lo voy a bajar. Aunque no me viene muy bien. La verdad es que estoy moviendo un poco más las barras. Pero bueno, estos eventos son interesantes siempre. Porque me permiten mover las barras gratis. Y es cierto que me vendría bien Plutocracia. Y si opto por Mercantilismo, bueno, pues bien. Y si opto por Libre Comercio, pues más de lo mismo. Lo que sí que quiero es empezar ya a hacer crecer mis colonias. Y para ello, desgraciadamente, tengo que aumentar la tesorería una vez más. Pero bueno, las canarias aquí están. Ya empiezan a llegar colonos, como podéis ver. Y vamos a hacer lo mismo exactamente aquí. Y deberíamos aquí también. Así que vamos a enviar varias expediciones de colonos. Para llegar antes que nadie a estas zonas. Pero me van a seguir caras. Muy, muy, muy caras, ya lo veréis. Vamos a investigar aquí. Y bueno, ya llega a Cabo Verde. Que es otro de esos lugares necesarios para... Tengo que subir un poco más la tesorería. La verdad es que tengo que tener cuidado con esto. Es otro de esos lugares necesarios junto a Río. Creo que era Río. Sí, para lograr ese éxito del centro comercial Lisboeta. Por lo cual también tendremos que salirnos en su día de la Liga de Comercio. Lo cual se hace bastante fácil. Se hace desde la ventana diplomática. Abandonar Liga de Comercio. No tiene mayor misterio. Y bueno, vamos a investigar también... Por aquí. Bueno, podemos ya tomar... Ah, mira, esto históricamente está muy bien. Pedir la Bula Papal. Lo cual hicieron también los castellanos. Y a ver qué nos da. Más colonos. Voy a pausar. Más colonos. Menos coste. Más rango. Y ganamos prestigio. Pues qué interesante esto, la verdad. Lo vamos a hacer. Vamos allá. Y... Intercaetera era una Bula Papal. Creada por el Papa Alejandro VI en 1493. Que garantizaba España, la Corona de Castilla y Aragón. Todas las tierras del oeste y sur. Polo a polo. Polo hacia polo. Una línea de 100 ligues west and south. Pues como una línea trazada de 100 ligas. Que no sé lo que es. Este a oeste. En cualquiera de las islas. Desde las Azores a Cabo Verde. Bueno... Bien, pues nosotros tenemos a Sabula también. La cual quiero ver hasta cuándo nos dura. Eh... Vamos a ver. Pues no, no sé. No lo pone aquí. Ah, pues como pone... No pone nada. Supongo que no expire nunca. Así que perfecto. También tenemos esto de Gobernador Colonial. Que es lo que nos había dado nuestro... Eh... Consejero. Y aquí, bueno. Bueno, vamos a enviar rápidamente también a nuestros conquistadores. Hacia esta zona. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, Fernando Po. Muy bien. Pues esta isla la vamos a conquistar. También en un futuro. Y ahora vamos a ver qué hay por aquí. En Gabón y esta zona. Sin olvidarnos de nuestras queridas carabelas. Que también tienen trabajo. Y vamos a hacer que viajen... Eh... Hasta aquí y luego por aquí. Que no me dejaba hacer clic. Vale. Y ya vamos a llegar a Brasil. Y vamos a enviar a estos... Eh... No me deja hacer clic. Vale. Ahora. Hacia esta terra incógnita. Y con estos problemas de economía. Y estos incipientes investigaciones... Eh... Descubrimientos. Sí. Investigaciones territoriales. Descubrimientos con esta bula papal. Que nos va a venir tan sumamente bien. Bueno. Hemos llegado aquí a Camerún. Y ya veis que no hemos ido en absoluto bien recibidos. Nos están atacando... Estas tropas. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Estamos a puntito ya también de descubrir Brasil. Por aquí tenemos a... Un primer asentamiento en Florida. Con estas tropas. Que bueno. También necesitarán descubrir un poquito hacia el norte. Y bueno. Aquí evidentemente ganamos. Y vamos a investigar hacia allá. Y me volveré. Aunque bueno. Es peligroso. Porque hay un desgaste grande. Ya veis. Hemos descubierto el golfo de las Amazonas. Y... De las Amazonas mejor dicho. Y ya está por aquí. Cerquita Brasil. Tendríamos que llegar hasta aquí. Aquí está la costa de Brasil. Así que en cuanto podamos. Vamos a seguir bajando. Bordeando esta costa. Hasta Río. Donde evidentemente. Tenemos que enviar también nuestros colonos. Para comenzar la conquista del continente. Bueno. Aquí nos pide ayuda Nápoles. No sé las tropas que tendrá Aragón. Pero no voy a aceptar. Aunque de nuevo perdamos un montón de prestigio. Pero bueno. Voy a dejar el capítulo aquí. Ya veis como están las cosas. Con nuestros exploradores y nuestros conquistadores. Descubriendo el nuevo mundo. Tenemos que pararnos fríamente a pensar. Cómo vamos a organizar nuestros recursos. Porque bueno. Esta colonia aquí en Florida quizás ha sido un poco capricho. Pero yo creo que nos puede venir bien. Porque las antillas son sumamente ricas. Y tener esta zona. Y luego Brasil. Y comunicarla un poco con aquí. Con Guinea, Camerún, Sudáfrica y el Cuerno de África. Yo creo que ya será un objetivo francamente óptimo. Que habremos alcanzado de aquí a bastantes años. Pero que nos supondría ya un imperio colonial muy decente. Con participación y presencia tanto en el norte como en el centro. Bueno. En el norte de América. En las Antillas. En el sur de América. En el norte de África. En el centro de África. En el sur de África. Y ambos lados de África. Tanto en el Golfo de Guinea como en el Cuerno. Así que ya miréis que os ha parecido el capítulo. Yo creo que está interesantísimo. Y que vamos a tener que seguir muy 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 presentes en esta aventura colonial. Hasta ver qué nos depara. Porque poco a poco Portugal ya empieza a tener más posibilidades de crear hombres. Etcétera, etcétera. Y va a ser un imperio a tener en cuenta. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. Esta serie la subo todos los jueves. Así que hasta la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima.